Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga tu sesano oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a veces despacito En las paredes de mi laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sobre, sobre, sobre Quiero mirar tu pelo Y hacer de tu ritmo Y hacer de tu silencio a mi boca Tus lugares favoritos Y hacer de tu silencio Y hacer de tu silencio Pasaron tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo